Fania 97 ¡Esa no! Fania 97 Atención a la almetra El primer tema Romántico esa noche Con Fania Para ustedes Y para todos los que no tienen amor Atención a la letra Fania 97 ¡Ánimo señores! ¡Y que vengan y salvo! ¡Y salvo! ¡Van a la juega, mil amores! ¡Solita, solita! ¡Sol! Fania 97 ¡Esa no! De pequeña Pocoyo Para Teguacán La chorra Somos Navidad y siempre patria Desde María ¡Bienvenidos ais! ¡Bienvenidos ais! ¡Vincesita Kelly! ¡Vendez Plus! ¡Y mis niños Vélez! ¡Sarpinero Chuponcito! ¡Atención a la letra! ¡Wan a la tristeza como un Quintana de maría! ¡ vitro chinato seco de si fuera! ¡Bienvenidos ais! ¡Bienvenidos ais! ¡Juntos de amor! ¡Madridito! ¡Pñeco de la familia! ¡Jaño decenía! ¡O Convention 나는 свою! ¡Pñeco de la familia! La chica del barrio La chica del mundo Bienvenidos hoy Quinto reino al profesor adolescente La Liri mondragón S hippie calla Siempre con el paña Y la buena mil amores Solita, solita Cocu y Vegetta Organización Patitos o Juárez Para el chino corta gallota de rojo El piqui chanjitos nunca Pitugo Chanequetusa, Pukechoki Famoso Satanás Para Cueques de Galeras En su pequeña rayito Andemos los inquietos Cocu y Vegetta Para Cuche Zamora Guenti Pejes de Galeras Coby, Zamora y Cari La pequeña hermana Michelle El camino que le cuide Infección Quilera en Valle Para Cate Canalitos del Valle Para el puy de Chucky El bonda Pinochitos de Galeras Chango Chango 10 Padrinos Muñecos de la Quinta El bonda Pinochitos de Galeras Y la casa de Monqui Para Cuche Y la casa de Monqui Y la casa de Monqui Y la casa de Monqui La casa de Monqui Las chicas de Monqui Publicidad es máximo La mano unida siempre compañía Y sea Para mi amor 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 Mi linda y hermosa Yes Si Con todo el amor De Omar Sino Rojas Para todas las vidas Vámonos Omar Rojas La voz impresionante Seguro que si Seguro que son Los lejos te llamó Marinosos tresis Para Chucky Mazat Le Bello Neto Te acerrán Medusa Sabi luz Soni, Shaul, malditos castes, papaluki, teni, papito, sonrisa, para el chino chayo, primo Diego, a rey armario, yo a capachito, vamos y ya, cuenta, para el loco, pudo, para los locos, y su amor, la yace, primos, huepa, no palujas, para tu campito fin, en esta lancha, presona pasa el huevo, pequeño, ayer, vamos a pincachucho, la hermosa maña, hermosa lupita, el niño de la chica del barrio, maniachona, pero también es los ojos piturria, aquí en la plaza, dos mil, coquete ruido y dos, mas siempre patia, la canción lo que hizo, mi amor, para ti, mis niños, ven, es carpintero, zapala, linda, monses, vicisita, que hay un choconcito, angelitos de la noche, venido, mirad, y misis, ven, esplosos, Omar Rojas, la voz impresionante, angelitos en la tierra, diablitos, que poquitos, no más tantitos, el famoso cuba, el peinichurra, ricochet, ahora, la pequeña yamilien, Josefina lo dijo, sanatá, Zafanesa cachete, saludos para el lluvia, con amor de parte de Bilal, conocida como el perro, y cántale bonita, para hermosas, de patasco, todos los bajos de la noche, familia Flores, para uno se pueda desvistar con la escala, Barri, el amor de su vida, el pequeño haces familia Flores, ángeles negros, suavecitos, choritos, chingas, carronas, valientes peritas, monstruo, el cambio de la esquina, talento de fuerza, demuestro auténtico, chuchito, no panuca, y ángel de amor, ¡Nisa! ya no sufriré, el pinky solito, solito, guitaros a cachete, ratoncitos amor, ramita caro, y ya no sufriré, chaquito corto, satanás, chino galleta, piqui, Zafanesa cachete, presionante, yo no tengo que llorar, desde que empecé el amor de Inquilio, deciros que hay un pintor, para pintar tu figura, dibujar tan la hermosura, Erika te amo de parte Jorge, en el cielo volaré, la tierra caminaré, pero a ti mi amor Ana, nunca te olvidaré, San Juan es la dieta, palomita chica del momento, Cholito manjatero, David Pajacito Skis, Pondigadón es de Guamanda, Axis, Chocis manjatero, pequeña Pocoyo, famoso Luis, Venga los chulos del acto, la cuna, la voz impresionante, atentos blues, sopa al lugar, famoso Pechuguitas Matos Plupa, de mil la fama continúa, Dice, impresionante, la pequeña Yuselín, su sabor en toro, esta noche, se frita, Tenex Plus, toda la familia Flores, Calamado, Chorejo, el barrio, Chobis, Ponteñer, Chorequinas, Calamado, de tu sala, toda la banda de Guamanda, y trámidos poderes, y en pedo su pequeña Maite, amarillo chiquitín, amarse los dos, pedido vino, pedido de mi camino, padrinino, muñecos de la quinta, Cobi, los killer del valle, ya los sufrí, bandas unidas, raza loca, Axe, Choc y Maja, Teno, ilusido, Mables, RG, panillo, divas plus, para escudia, sabor, amor, amor, no, en mi, puño, pinochitos de calderas, tomate, San Matasar, Campeche, el del pancista, TV, la Lili, Mondragón, Chaco, Yes, de la María, la Buena, mil amores, solita, solita, para Jessy, morrita, sabalera, y su último amor, la muñeca, te extrañar, Opelle, Samor Marley, Pitupito Palucan Puebla, Siempre España, Dani Amor, Amor, en mi deuda cajete, Chalo Barril, Calamando Chorecas, Tres en Marcos, Chavo y Siempre Patria, familia Flores de Pensarla, Ratoncito, Quinterosa cajete, Pania 97